Vecinos y vecinas, en esta oportunidad me dirijo a ustedes para extenderles un cariñoso saludo de Navidad. Que este tiempo sea un momento de encuentro familiar, un momento de amor y paz en todas nuestras familias en la comuna completa. Que el nacimiento del niño Jesús traiga a nuestra comuna y a todo Tiltín amor, paz y éxitos en este nuevo año que se aproxima muy pronto en un par de semanas más. Los invitamos desde acá a construir todos los días una mejor comuna para toda nuestra comunidad. Gracias por ver el video.